Y para todas las baby's, desde Chachapoyas, ¡vuela para ti! Baby, traicionaste mi amor, sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste, que nunca me dejarías Yo sé que un día volverás, yo sé que un día regresarás El amor que yo te di, nunca, nunca lo olvidarás Tu volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado otra vez Tu volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado otra vez Y arriba las manos, que siga la fiesta ¡Vuela! Baby, traicionaste mi amor, sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste, que nunca me dejarías Yo sé que un día volverás, yo sé que un día regresarás El amor que yo te di, nunca, nunca lo olvidarás Tú volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás, regresarás a mi lado otra vez Tú volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado otra vez Tú volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado otra vez Tú volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado 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 otra vez Gracias.